¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Seeds Acabo de terminar directo hace literalmente dos minutos Y tenemos el tema de la fecha ¿Qué ha pasado? Que justamente cuando he empezado directo, literalmente a los 15 de la segunda Había empezado directo, han anunciado la hora Pero bueno, igualmente tenéis ahora de aquí Bueno, tenéis el tema de la hora y todo esto, ¿vale? Aquí tenemos el tema del horario para todas las plataformas, ¿vale? Vamos a hacerlo, tengo por aquí apuntado porque lo tengo traducido y tal O me han hecho convertido En PC será a las 3 de la tarde, a las 15.00, ¿vale? En Xbox será a las 16.00, es decir, a las 4 de la tarde Y en Playstation será a las 5 de la tarde, es decir, a las 17.00, ¿vale? Facilito, 3 de la tarde en PC, 4 de la tarde en Xbox y 5 de la tarde en Playstation ¿Vale? Tendremos por aquí el tema del pesito Aquí lo tenemos, bastante poco, ¿eh? Fijaros Apenas 5 gigas, 5 gigas y 4 gigas y pico, ¿vale? Bastante interesante, la verdad, bastante guay Gente, ya sabéis que tengo un canal secundario bastante chulo, pirulo Que en este caso es de variedad ¿Vale? Acabamos de pasarnos la campaña del Call of Duty Modern Warfare El antiguo, ¿vale? Que salió en 2007 Pero en este caso remasterizado, muy guapo Canalita Igualmente, si queréis ver otra cosita por aquí, ¿vale? Porque tenemos un montonazo de campañas, ya no solo de Call of Duty Sino de muchos otros juegos, pues lo tenéis en mi canal secundario Volvamos a repetir Mañana, día 30, como ya sabéis, será nueva temporada Y tenemos a las 3 la salida de la temporada en PC A las 4 lo tenemos en Xbox Y a las 5 lo tenemos en Playstation Si queréis saber el tema de la hora, pues ponéis Hora 15.00 Z, que es el horario en este caso de España Y lo convertís, lo traducís al vuestro ¿Vale? O si no, pues bueno, que los que sean, por ejemplo, de México Horario en México, y que digan, pues a esta hora Horario en Colombia, horario en tal, ¿vale? Que cada uno de cualquier país que lo ponga en los comentarios Y pues así nos ayudamos entre todos Gente, un placer, vídeo bastante cortito Pero bueno, mañana a partir de las 3 de la tarde Estaremos en directo probando la nueva temporada de High Caliber, por fin Y gente, justamente iba a cenar aquí, ¿vale? Pero he dicho, hay que traer este vídeo sí o sí Y aunque se enfríe un poquito, no pasa nada Lo he dicho, 3 de la tarde para PC 4 de la tarde Xbox Y 5 de la tarde en Playstation Horario de España Hora del Z, ¿vale? Gente, sin mucho más que decir, nos vemos Adiós, mañana en directo, ¿en qué canal? En el mío, caramelo barraja ninja en Twitch A las 3 de la tarde Adiós Adiós, mañana en directo, ¿vale? Adiós, mañana en directo, ¿vale? Adiós, mañana en directo, ¿vale?